Hoy ya se ha producido con la votación algo que ya estaba anunciado hace un par de días, pero que considero muy relevante, que es ya la aprobación definitiva en la mejora de la prestación económica para el cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad grave. Ya saben que hemos conseguido, a través de la enmienda que presentamos, alargar que esa prestación se reciba no solo hasta los 18 años, como estaba establecida hasta la fecha, sino hasta los 23 años. Creemos que es muy importante para miles de familias de todos los lugares en el Estado español y para nosotros supone una satisfacción el haberla conseguido aprobar y estamos también contentos con la respuesta social recibida que nos ha hecho llegar la gente.